No se aprecia, pero huela a chorizo a la sidra y que flipas. Una al mediodía, cerca de los 30 grados. Pusas duras. ¡Hortensia! ¡Qué nombre más bonito y qué perdido está en el uso! Si es que no tenemos ni puta idea de poner nombres al día de hoy. ¡Ruta del agua! Hoy toca mountain bike. Zona pillarno, zona pulide. Zona muy guapa. Ojo a los que vengáis por aquí, porque es una zona que si no te pilla seca, te jode vivo. Mira el puente de Pillar, ¡no cago a la leche! Guapísimo, el canal del Narcea. Guapísimo. Y aquí en la pista, que esto para gravel, esto es la virgen. ¡Ataco! ¡Ojo caca! Mira, por aquí grabamos uno de los primeros vídeos del canal en 2016. Quien se acuerde de ese vídeo, que no voy a mirarlo, ¿eh? Nada de tramposos. Quien se acuerde de lo que estábamos hablando en este vídeo, que era una absoluta idiotez, que por favor que lo deje en los comentarios. ¿Tú te acuerdas? Yo tampoco. Ahí me ha regalado, Jorge. Y ahí se me va. Clink, clink. Acabas de recibir un pedido. Un maillot marchando. Mira, aquí se ve. 39,90. Pero, joder, haber gastado un poco más, que con 50 los gastos de mira son gratis, mamón. No sé quién eres. A ver, si queréis hacer esta ruta, podéis buscar en Wikiloc, Naveces, Vuelta BTT Naveces, 2019. Muy guapa, muy guapa esta ruta. 18 kilómetros, 500 subidos. Nada mal. Por cierto, hay fuente en Pillarno. 26 grados aquí, pero, amigos, yo os digo que con la humedad que hay, la sensación térmica es del asfalto del polígono industrial más expuesto de Córdoba. Pero, bueno, también refresca un poco, gracias a este verde. Que cada día es menos verde, por cierto. Vamos ahí, plano imposible, plano imposible. Vamos ahí. Dios, que papayé. Aquí sienta, lo tengo a gusto. Cuidado aquí, que hay melones, ¿eh? A un rostro, parece Vietnam. Bueno, aquí hay fresquín. La madre que nos parió. Ahí se comen callos muy ricos, aquí en Pillarno, ¿eh? Casa, nuevo y nuevo bicicleto. ¡Ojo! MMR Kenta SXC. Estoy encantado. Aquí la tenéis. Está un poco guarra, pero ya habéis visto cómo luce cuando está limpia, porque es que las bicis, evidentemente, como siempre decimos, hay que usarlas. Tercera generación del cuadro de Kenta, este es especial, porque este está montado con una horquilla de 120, se consigue un gradín más, 68 grados. Se nota, venimos de una que tenía 67 y medio, y es que no, si te vas a 100 y te echas ahí adelante, es muy racing. Y nosotros no somos racing, nosotros somos gente de incómoda, infelices. Y con esto se consigue. El color dorado este es extrañísimo. Sí, es un verde oliva o algo así. Ayer vino un amigo a casa y dijo, qué guapa esa bici verde oscuro. Digo, te voy a dar, esto es dorado, dorado de toda la vida. Pero no, depende de la pintura, ¿no? Es un poco extraño. A ver, lo dijimos ya con los bicis de carretera, en MRSA, en pintar las bicis. Hay algunas marcas que son especialistas en pintar las bicis guays. Hay otras que te las ponen en mate, como decíamos, y a correr, te meten 10.000 pavos. Venga, para ti. Historias que tiene esta bicicleta, en cambio, GX Access normal, el de los pobres se puede decir, no sé, el anterior. El suficiente. El suficiente, que yo encantadísimo, y va de perlas. Y encima, pues se puede decir el barato, porque el nuevo, evidentemente, en todas las bicis que viene montado, encarece la bicicleta. Yo puedo decir de buena tinta que la diferencia de funcionamiento entre este y el nuevo que han presentado, ese que da simpatía, es nula. Y en un futuro sabréis de quién estoy hablando. La tija es la Reverse de RockShox, no es la inalámbrica, ¿vale? Y va con cable normal, que va de cine. RockShox, en el pasado hemos tenido que quitar bloqueos de horquillas, porque iban de puta pena. Esto, por ejemplo, esto es una invención, que es muy sencilla y funciona maravilla. No quitéis, ¿vale? Lo que funciona no se cambia. Está muy guapa, así que si queréis meterle 50 euros más al que lo voy a comprar, la pintáis de amarillo fosforito. Pero no la cambiéis. Me gusta mucho, mucho el bloqueo de la horquilla. El twist to lock este. Ah, luego, porque el anterior es que falla un poquitín. Es una pasada. Este es el bloqueo. Genial. Mira, ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como os acababa de decir, este funciona bien, por ahora. La verdad que esta nueva es una bici de test, que ya ha sido rodada y tal. ¿Qué recorrido tiene la tija? La tija 125, delante 120, detrás 100, combinación ganadora para poder bajarlo todo muy feliz. Un cambio que yo sí he notado ha sido las cubiertas. Pero bueno, las cubiertas al final hablamos de 80, 100 pavos como mucho. Ha chichado un kraken. Sí, son rodadoras y aquí, pues depende de dónde te metas. Esto está muy seco, entonces bien. Pero bueno, depende si te pilla un poco de barro y eso. Son más finines que las que teníamos antes. Pero bueno, las ruedas DT Swiss 1900, las X 1900, unas ruedas de aluminio bastante competentes. Así como en carretera, pues apuestan a una rebaja de precio, gracias a meter un componente más sencillo. Pero que está bien, es suficiente. Manillar y potencia Race Face. La potencia es un poco larga. Yo voy a poner algo más cortito, pero vamos, está bien. 760, como es lo normal. 35 de diámetro de manillar. Ojo, y espera. ¿Y los frenos? Que tú venías de los level de SRAM. Y los frenos. Esto es algo que hay que decir. Señores de SRAM, igual que antes estaba hablando a RockShox y decía que no cambien las cosas. Y puede ser. Señores de SRAM, cambien los frenos. Cambien los frenos, porque estos que son unos frenos sencillinos, funcionales, pero sencillinos dentro de las gamas de Shimano, los MT501. Esto frena de puta madre. Así te lo digo. Y son baratos. Pero frena de puta madre. Frena mejor que los level TL y los TLM, estos que tenéis en SRAM, que andáis todo el día a vida, a vida, a vida. La vid, es que te voy a dar con la vid en la cara, ¿vale? Porque no tenéis ni idea de lo que estáis haciendo. Sí que, sí que en cambios, oye, son la referencia, ¿eh? Pero en frenos todo el mundo se queja. Y lo sabes cuando pruebas Shimano de frenos. No hace falta ni ese LX. Es que estos van de lujo. La amortiguación. Según los entendidos, esto es un sistema monopivote con violeta. Que dentro de lo que hay por ahí, y de lo que se puede inventar así a corto plazo, en los siguientes 30, 50, 90 años, esto es lo mejor. ¿Por qué? Pues porque contamina un poco la pedalada, lee muy bien el terreno, y entonces traccionas como si no hubiera mañana. Mira, mira cómo tracciono, mira. ¿Viste? Eso sí, las puestas no te las aplana. Y luego también te permite llevar dos bidones. Que para que somos un poco globeretes, pues nos viene muy bien. Aquí los bikineros, la mochila esa de hidratación, si no pasa de 40 grados no la utilizamos. Yo la mochila la utilizo. O para ir al colegio y llevar la merienda, o para ir a la piscina. Para lo demás, tengo una maleta guapísima. Y no voy a llevar la maleta a la bici. Así que dos portavidones, sí o sí, con sus correspondientes bidones, claro. La amortiguación, pues ya os he comentado, la verdad que tracciona de puta madre. Todas estas dobles modernas, la verdad que va regalado siempre. Por lo que valen las bicicletas, ahora tienen que andar todas mucho, ser muy guapas y muy cómodas. Yo lo que quiero ahora es una review de aquello. El tractor. Ojo, eh. Está guapo, eh. Anda por aquí el padre de Superman. ¿Sabes cómo se llamaba el padre de Superman? No era el señor Ken, se llamaba John Deere, que lo pone por todos lados. Sí, sí, sí. Ah, y bueno, oye, ahora hay que ir para casa, porque tú ya lo enseñamos otro día, ¿no? Sí, la mía no, la mía es más guapa, solo puedo decir eso. Y tenemos ahora que ir para casa porque hay un paquete en que empaquetar, que somos formales y si entra un pedido, hoy sale o si no mañana. Pedido. Vamos. Aquí el inventario de Iquinero que va creciendo. Todavía tenemos talla M, hay alguna L y hay alguna XS. ¿Vale? Bien, mujer. Pedido. Aquí está el pedido, José Luis. Una camiseta XL. S, M, L. XL. Mira aquí la reina, bruvina, ¿eh? Es solar, fotovoltaica, pero ya no funciona, claro, como está muerta. Aquí todas las medallas. La Powerball. Hostia, eso te pone ahí los antebrazos duros, ¿eh? Vamos a correr, vamos a correr ahí. Ahí hay unos puños. Hay aquí mil movidas. Bueno, aquí todo para acá. La Powerball. 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 La Powerball.